Calla Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla Que aún mi pobre corazón Llora de tonto cada vez Que se cruza un repuelo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Calla Tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso No fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa Gracias por ver el video.